Como siempre es un placer recibir a nuestro querido amigo Adrián Barreto, delegado estatal de Morena. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, Alejandro. Muchas gracias por recibirme otra vez. Ya tenía rato que no nos saludábamos con todo este asunto de la transición. Sabemos que estuviste bien ocupado y lo que le sigue. Pero yo creo que ya es momento de empezar a abordar aquello que tiene que ver con esta administración, con la administración estatal de la maestra Delfina Gómez Álvarez. Por ahí leía a lo largo de esta semana, no una, sino un par de apreciaciones sobre que quizá a Morena no le caía el 20 de que ya eran gobierno. ¿Hay algo así como que todavía no se la crean? Pues yo creo que el venir de una tradición de oposición tan larga como fue la izquierda en México, o como había sido hasta el 2018, todavía hace a mucha gente tener ciertas formas de pensamiento como eso, que somos oposición, cuando ahorita pues ya no. Entonces, si hay mucha gente que te puedo decir desde el 18 como que no capta que ya estamos en un momento diferente. También es difícil. Me acuerdo mucho de esta vez que me decías que la gente no sabía dónde llevar oficios para atención. Sí, cuando ya había ganado la maestra Delfina y la pregunta era, bueno, ya que va a ser gobernadora, ¿a dónde le llevamos los documentos, las peticiones? ¿A dónde nos acercamos a su gobierno? Bueno, pues si hacemos la apreciación, pues a Palacio de Gobierno Estatal. Y es esta parte en donde pues hay que hacer la transición de, como bien señalas, de oposición a gobierno. Así es, y la gente tiene que ya sentirse cobijada por ese gobierno estatal. La maestra ahorita ha estado en diferentes lugares, ha estado en Ectepec, en Villa, bueno, aquí en Toluca vino para la inauguración del insurgente. Así es cierto. Y bueno, ha estado en esto que dijo que iba a ser un gobierno cercano a la gente, que no iba a ser de escritorio, y pues está viendo. Pero también están esas oficinas, ese palacio donde la gente ya puede acudir, que ya no sientan ese miedo, no van a ser rechazados en la puerta, no van a ser cuestionados, la atención ciudadana se va a dar. Y pues ahorita llevamos, bueno, no llevamos ni un mes de gobierno, pero poco a poco es la imagen que se quiere dar, ¿no? La misma imagen institucional del gobierno del estado es el poder de servir, ¿no? Entonces, lo marca claramente. El tema con Morena es que debe de ser eso, o sea, Morena es un instrumento para servir a la gente, y ahora en gobierno debe de ser de esa manera, y va a ser de esa manera. Yo estoy muy seguro de que no vamos a fallar en esos sentidos de tener la cercanía y tener la preocupación de en serio servir a la población, ¿no? Entonces, las personas que todavía se sienten en oposición, por ejemplo, ayer me comentaban de que querían entregarle un oficio a la maestra que si sabía si iba a estar en una zona de Toluca. Sí. Y también les dijo, o sea, ya acérquense, no hay... Ya no hay que esperar a encontrarse a la gobernadora para expresarle el sentir ciudadano, hay que llevarlo directamente a su oficina. Y su oficina está ahí en Lerdo, en Palacio de Gobierno. Oiga, ese es el asunto, ¿no? Quizá, pues, es parte de esa transición. Pero, ¿tú consideras que a estas alturas, pues, al primer mes de esta administración, 15 días, ¿no? 20 días, si acaso, de esta administración, ¿ya podemos empezar a hablar de primeros resultados? Yo creo que es muy pronto. O sea, para hacer un ejercicio serio creo que es muy pronto. Los primeros resultados se tienen que ver a partir... Bueno, la maestra decía que en los primeros 70 días ella solita lo marcó así. Ya ni siquiera se fue a los 100 tradicionales. Fue más corto el plazo y sí vamos a ver ciertos cambios, sobre todo en lo que tiene que ver con las atenciones más inmediatas de la población. Sí, claro. Temas de seguridad, de salud, este... Digo, hemos visto ya incluso a los miembros del gabinete recorriendo todo el territorio, o sea, no están en las oficinas, ¿no? Están viendo cuál va a ser lo que tienen que atender de manera prioritaria. ¿Consideras ya montado el gabinete? Porque también fue sorpresa para todos. Se rompió también con un protocolo histórico en el Estado de México, en donde de antemano sabíamos quiénes eran parte del gabinete. Incluso, pues para muchos, fue un misterio hasta que no los vimos propiamente presentados por la maestra Delfina ahí en un evento para medios en Palacio de Gobierno Estatal. ¿Consideras que este equipo que ya se ha formalizado y que ya ha comenzado a trabajar es este equipo ideal que la maestra debe tener en esta primera, al menos en esta primera etapa de su administración? Yo creo que sí, hay mucha gente que no se tenía en el radar inmediato de que iban a estar en el gabinete. Por ejemplo, yo no conocía ciertos perfiles, para ser sincero, pero cuando te metes a revisarlos un poco, pues te das cuenta que tienen ya una experiencia muy probada. Eso nos va a dar una fortaleza porque finalmente sí se había dicho que no iba a ser un gabinete tradicional. No se iba a buscar la repartición de cuotas como en otros momentos, sino que se iba a buscar perfiles también técnicos para que desarrollen un trabajo efectivo, eficiente. Ahora, este gabinete también va a estar muy a prueba, ya lo dijo la maestra también en su primer acto en la toma de protesta que hace, pues primero en la Cámara y luego va al Teatro Morelos donde está, digamos, mucha gente cercana a ella y cercana incluso al partido, pero también de otros partidos, o sea, fue un evento más o menos plural donde pues ella va marcando, o sea, si en este gabinete, si en este gobierno hay corrupción, va a ser lo primero que se tiene que denunciar, va a ser lo primero que vamos a atender. Se sabe que los que se están integrando a gobierno no van a competir por puestos de elección popular en este año que viene, van a tener que dedicarse exclusivamente a fortalecer el gobierno y pues tienen una tarea muy grande. Entonces, quien no cumpla con estas condiciones sí va a ser reemplazado, va a ser reemplazado y tendrá que venir alguien que vaya dando lo que se espera, ¿no? Ya eso es algo que también de repente como población no estamos acostumbrados a que si no hay resultados, pues todavía ahí los estén aguantando, ¿no? Así es. O que hubiera gente como en la administración de Peña, Estevide Garay, que cuando le daban un puesto decía que pues él iba a prender, ¿no? Sí. Lo que decía que realmente era un tema de cuotas políticas, de movimientos que eran más en una función del poder y no del servicio. Se apostó entonces, consideras, Adrián, que en esta administración entrante la primera de una mujer en el Estado de México, la primera de un partido diferente al PRI, ¿consideras que se apostó entonces por el perfil de trabajo y no hay cuota política en ningún momento? Sí, evidentemente que dentro de los partidos hay cuadros que pueden estar especializados en alguna materia y ellos son los que también han ido reforzando las diferentes secretarías. Así es. Por ejemplo, la Secretaría del Campo y Medio Ambiente, pues están siendo reforzadas, te lo puedo decir porque lo he visto, lo sé de primera mano, por gente que tiene cierta expertise en esos rubros, ¿no? Así es. También en finanzas, la Secretaría de Finanzas viene de un tema también ahí fortalecido por este gobierno federal, ¿no? Entonces, a lo mejor hay gente que dentro del partido que también tiene esas capacidades y pues sí están siendo llamados. No eso representa a cuotas porque no forzosamente es así, ¿no? Pero de que también pues vamos a ver perfiles políticos dentro del gobierno si es una realidad. Ahora, lo que yo sí veo como un tema más de cuotas se podría decir, sí tiene que ver con lo que puede que venga después, ¿no? O sea, vamos a enfrentar un proceso muy único en Morena, ¿no? Se ganó el estado más importante en cuanto a población, en cuanto a un montón de rubros en el país y luego vienen las elecciones el siguiente año, ¿no? Entonces, todo el partido pues está movilizado de una u otra forma. O sea, hay quienes ya desde ahorita puede que estén buscando y tienen esa aspiración legítima para ser representantes populares. Pero pues también va a haber quienes tengan esa aspiración de que, bueno, yo me comprometo a estar en gobierno y aunque no pueda tener ese crecimiento, pues este... Aportar. Aporto ahí, ¿no? Ahí a lo mejor sí podría verse un tema de que ciertos equipos pues tengan también más este... Pues más facilidad para encontrar esos puestos de elección popular, ¿no? Pero desde ahorita tendrán que sacrificar el tema de poder estar en una administración gubernamental que tampoco es cosa... No es cosa menor, pero además de altísima exigencia. Y yo lo comentaba en uno de los programas justamente esta semana, pues queremos ver a gente comprometida. Sabemos que para la clase política el negocio justamente son los puestos de elección popular o estos puestos que acompañan esas elecciones. Y es difícil pensar a alguien que se ciña y se estructure 100% a esas posiciones porque eventualmente cuando llegan los tiempos electorales, pues comienzan los movimientos. Y ya lo hemos visto en infinidad de ocasiones. Entonces, bueno, pues muy buen perfil el que está eligiendo para esta primera etapa al menos dentro del gobierno del Estado de México, la gobernadora los llama, pero les dice aquí te vas a quedar. Así es. Sí, y ellos lo saben. Incluso, pues se había comentado desde antes de la formación de este gabinete. Y pues también no es cosa menor. Digo, hay gente en el gabinete que yo sé que tenía oportunidades excelentes para gobernar pues un municipio, para proyectarse hacia el Senado, hacia la Cámara Federal o local, ¿no? Pero ellos están cediendo esta parte para integrarse a este equipo de la maestra que sí tiene que ser muy fuerte y va a ser histórico, ¿no? Va a ser muy... va a marcar mucho incluso los temas a nivel nacional. Sí, ¿consideras que desde acá se va a dictar esa directriz de cara al 2024, entonces? Pues bueno, ya sabemos que la coordinadora de Morena es mujer. Entonces, y también que la persona que va a representar al frente es mujer. Al final en el Estado de México elegimos a la primera gobernadora mujer de la historia del Estado, ¿no? Entonces, si es una especie de... pues de observatorio o de laboratorio lo que sucede en el Estado de México. La antesala, ¿no? Hoy siempre se le ha dicho así. Sí, si la maestra Delfina, que yo estoy convencido que lo hará, hace un buen trabajo, también facilita las cosas para que en el 2024 podamos tener a la primera presidenta mujer de izquierda de la historia del país, ¿no? Cosa que tampoco es menor. Estamos viviendo tiempos muy interesantes. Sí, sin lugar a dudas. Y lo comentábamos en infinidad de ocasiones. El Estado de México es por su complejidad geográfica, pero también por la cantidad de habitantes que vivimos en él, pues siempre considerado ese laboratorio político de la República Mexicana. Cuando vemos que tuvimos una elección de mujeres en la gubernatura, pues es la clara antesala de lo que ya estamos viendo que está sucediendo en la nacional, una elección presidencial de mujeres. Y esto evidentemente abre la posibilidad a que sea morena la que abandere por primera ocasión también ese suceso histórico. Lo he considerado en alguna ocasión, Adrián, pues si era interesante, importante, histórica, a la elección de López Obrador en cierto momento, pues esta, esta que es la transición de ese gobierno, resulta todavía mucho más interesante. Ya lo decíamos por lo que significa la permanencia o no de la 4T, pero ahora también por la llegada de un perfil femenino de Claudia Sheinbaum, que ya recibió el bastón de mando. Dice el presidente que él ya acabó con la 4T, su encomienda, y pues deja el legado en manos de Claudia Sheinbaum. Así es, deja ese gran legado y también deja unos zapatos enormes que llenar el presidente. Y ve qué perfiles tan distintos. O sea, Andrés Manuel viene de una lucha social, viene de caminar por el país muchísimo tiempo, viene de una tradición de izquierda, pues digamos un poco más antigua. Claudia representa esta nueva izquierda también, una izquierda que ya tiene que ver con una tradición incluso más científica, que ya es más, que tiene que ver con otras dinámicas incluso, que ya no tiene que ver con ser oposición, o con militar en partidos que no eran de izquierda. El mismo Andrés Manuel, bueno, no había muchos caminos en ese entonces, pero estuvo un tiempo en el PRI y lo digo sin ningún tipo de remordimiento, porque finalmente era un partido que te permitía entrar a la vida política. Y entrando a la vida política y él viendo los vicios que había en ese PRI, pues va marcando un paso distinto y va formando esta izquierda que llegó al poder en el 2018. Y en este camino, pues Claudia Sheinbaum se integra ya cuando Andrés Manuel es jefe de gobierno, es secretaria de Medio Ambiente, de ahí va haciendo muy buen trabajo, pero ella ya se crió en un contexto completamente distinto. Y es un cuadro muy interesante, muy actualizado, es un cuadro, te digo, científico, ¿no? Eso tampoco creo que lo hayamos tenido en el país. Si hay alguien que realmente tenga ese perfil tan distinto, ahora que es mejor o peor, eso es algo que no puedo decir, simplemente es una forma diferente de hacer las cosas y de generar una transformación, pues que sí se tiene que profundizar. Ya lo vimos en este sexenio. Andrés Manuel sacó de la pobreza con programas sociales, con sus políticas públicas a, creo que, más de 5 millones de personas. Es el mayor logro que se ha visto en materia de combate a la pobreza. Bueno, creo que de la historia del país, en cuanto al porcentaje de gente que está saliendo de la pobreza. ¿Qué necesitamos ahora? Pues que se sigue ese camino, o sea, no es suficiente 5 millones. Es un gran primer paso, un excelente primer paso. La doctora Claudia hizo mucho por la vivienda en la Ciudad de México, por rescatar zonas populares. Pues eso también queremos llevarlo a todo el país, ¿no? Un primer paso de sacar a la gente de la pobreza, pues es muy bueno. Ahora tenemos que ver cómo se generan las condiciones para que sea una constante, para que no sea nada más el éxito de un sexenio, ¿no? Sino que sea el éxito ya de un plan de gobierno que tiene que ver con una transformación, que tiene que ver con realmente ver un horizonte más amplio y no quedarnos en lo que siempre nos hemos quejado también mucho en México, ¿no? Son programas sexenales, acaba el sexenio, se acaba, entra algo nuevo, que puede que funcione o puede que no. Acá ya se vio que funciona la cuarta transformación, que tiene bases sólidas, que tiene un programa. O sea, hay que apostar a esa continuidad. Invitamos a Adrián Barreto, delegado estatal de Morena, para abordar justamente esta temática. Los primeros días, porque así lo son, primeros días del gobierno de Delfina Gómez Álvarez, pero también la perspectiva de lo que significa para Morena de aquí para adelante. Es decir, ya se ganó la elección, ya tenemos gobernadora en el Estado de México, la 4T gobierna oficialmente el Estado de México, ya se ha clarificado el equipo de la gobernadora, aunque faltan por ahí algunas posiciones estratégicas también, Adrián. Pero de aquí para adelante, en términos políticos, estrictamente tiene que ver con el 2024 y la presidencia de la República. Un tema tampoco menor para Morena, pero justamente en esa dirección quiero que vayamos, Adrián. Mientras tanto, déjame hacerte llegar los mensajes del 722-615-1215. Buenos días, saludos al licenciado Adrián Barreto, de la exdelegada de Cacalomacán. Te saludan, Adrián. Saludate, Estrellac. También saludos al joven Barreto, que tenga muy buen día. Gracias a Cadena Azul por haberlo invitado, ya que este gobierno nuevo se está viendo transparente. Cada vez que vaya avanzando este trabajo del gobierno morenista, lo hagan notar y que sea para bien. Lo expresaré a toda esta difusión. Más visitas como esta. Saludos desde Islahuaca. En el Estado de México, la mayoría dice, somos morena y no nos fallen. Así viene el mensaje, Adrián. Y allá en Islahuaca, en la zona norte del Estado, también se tiene que poner mucha atención, pues es nuestra zona rural también más importante. También te escriben, buenos días, licenciado Adrián, lo apoyamos. Estamos listos con usted de la mano para el gran triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Ya están trabajando en ello, Adrián? Bueno, pues ya los trabajos en Morena nunca paran. De hecho, se gana la gobernatura y no es como que tuvimos mucho descanso. Empezamos con generar el proyecto de nación. Así que de descanso, no mucho. Nuestro lema es unidad y movilización y estamos muy movidos siempre. Esto, sabe usted, siempre es notable hacerlo patente. La cantidad de jóvenes que nacen como políticos dentro de Morena en el Estado de México es bien grande y Adrián Barreto es uno de ellos, una generación de políticos nacidos como morenistas y eso es un tema importante. Déjame, te sigo acercando los mensajes. Me dicen, buenos días, un favor, algún número para atención ciudadana en Palacio de Gobierno, ya que estábamos hablando lo del acercamiento, pues está el sistema de atención telefónica del gobierno del Estado de México. Ya por ahí se lo compartimos en el WhatsApp, pero lo digo al aire, 800. 800-696-9696, ese es el número, 800-696-9696, para que le anote esa atención de ciudadana en gobierno del Estado de México. Licenciado Adrián, saludos desde Villavictoria, Antonio Carvajal Salgado. Un saludo hasta allá a Villavictoria también, a los compañeros de Iguals, la producción de Flor, toda esa zona. Oye, por cierto, saludos al chino, dice, adelante con la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora. Lo habíamos dicho, ¿no? Hay una alta expectativa que se tiene cimentada sobre un cambio de gobierno de estas características. Ya sucedió, los primeros días han trascendido, vimos un evento muy nutrido, del cual le convocaron a miles y miles de personas, no solamente afuera del Palacio Legislativo, sino a las afueras del Teatro Morelos, que se vio copado. O sea, todo el mundo quería participar, todo el mundo queríamos estar ahí para escuchar el discurso de Delfina Gómez Álvarez. Y fue un discurso bien interesante. La verdad es que la misma maestra se ha puesto una vara muy alta. Ella habló de sus ejes de gobierno. Es muy importante tomar el tema del transporte público. Habló de que se van a revisar incluso las concesiones que se tienen en las carreteras para que no haya un cobro excesivo en las casetas de cuota. Habló de mejorar la seguridad, habló del programa Mujeres con Bienestar, que ahora va a incluir más beneficios. No solo va a ser el tema económico, de un apoyo económico, sino también va a llevar a tener descuentos, va a llevar a generar mejores condiciones para las mujeres y que no se quede en un programa clientelar como era el gobierno que acaba de salir. La tarjeta rosa que siempre fue un programa clientelar y usado con fines meramente políticos. Vamos a ver un gobierno muy distinto en todo sentido. Ayer incluso la maestra hablaba de los temas forestales, cómo se tiene que recuperar también eso en el Estado de México. Pero bueno, regresando al Teatro Morelos, nosotros veíamos también quién la acobijó. Fue todos los gobernadores, fue la coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia. Fue la crema innata de Morena. Pero más allá de ello, Adrián, yo creo que no me dejarás mentir el aprecio y el acompañamiento del pueblo, de la gente que votó por ella. Y los vimos volcados a su gobernadora. Y eso, como bien señalas, no solamente es un compromiso que ella asume, sino que ella misma asume esa respuesta ciudadana y la convierte en un compromiso de estándar muy alto. Porque podría irse a tiempos muy, muy lógicos, como el de los primeros 100 días de gobierno. Ya en 100 días hablamos, vemos, y no dice 100, dice 70. Y así prácticamente con todo. Ya en la víspera se habló del recorte presupuestal a los altos salarios en los funcionarios de primer nivel del gobierno del Estado, lo que habla de una consistencia y de una coherencia entre mensaje y acción. Sí, también, por ejemplo, ella habla claramente que no va a vivir en la casa de gobierno del Estado de México. También se tiene pensado en abrirla al público para que la gente pueda, bueno, hacer un espacio. Un museo de lujo, ¿no? Sí, y va a ser bien interesante. Sí, creo que hay señales inequívocas de que este es un gobierno que va a ser para el pueblo. Lo dices muy bien. En el trayecto que ella camina de la Cámara al Teatro Morelos, que han de ser, no sé, unos... 500 metros. Algo así. Saluda a muchísima gente, va, platica, la gente la abraza. O sea, es un estilo distinto. El estilo prísto es siempre tener un montón de seguridad, ser intocables. Ajá, y ahora no. O sea, la maestra siempre se ha asumido y es una persona más del pueblo. ¿No crees que cambie esto durante su gobierno? No creo. La maestra, si algo... No sé, da mucha luz sobre su persona. Es como siempre ha sido así. Es una persona sencilla, una persona amable. Es una persona en extremo comunicativa con los demás. Es alguien que se deja querer y quiere a la gente. O sea, si ve a alguien que la saluda, la maestra se detiene, va, lo saluda. Y así va a ser su gobierno. Porque su gobierno tiene esa sensibilidad. No es lo mismo que tu abuelo y tu papá hayan sido gobernadores y tú nunca hayas pisado las calles con baches que te haya costado, ¿no? Tu misma educación. La maestra sí tiene todo eso. Sus papás de origen humilde, ella de origen humilde, pues la hacen conocer perfectamente cuáles son las dolencias del pueblo. A veces hasta la tachaba, ¿no? De que lloraba casi falsamente cuando hablaba de esas cosas. Yo no lo creo así. O sea, yo le creo mucho a la maestra esa parte, ¿no? Esa sensibilidad de poder entender, de saber que no tenemos las cosas fáciles. Que le duele el dolor del pueblo, ¿no? Exactamente. Y yo creo que también ese fue gran parte del éxito de esta campaña y de esta cercanía con la gente que te sigue escribiendo. Me dicen, buenos días, Alejandro. Está muy interesante la entrevista. ¿Algún número de contacto para ver si me pueden apoyar con el aspecto laboral, ya que he intentado y no tengo respuesta? ¿Hay un apartado específico de gobierno para ello? La verdad es que sí, no sé. No sé si traen una campaña en ese sentido, pero vamos a estar pendientes, por supuesto, que vamos a platicar con el nuevo secretario del Trabajo en el Estado de México, que yo creo que será quien tendrá más luz sobre este apartado. Yo estoy seguro que habrá por ahí un trabajo de seguimiento también a las propuestas ciudadanas y esta es una muy importante. Un saludo para la maestra Delfina, la gobernadora, la gober, dicen. La gober. Buenos días, muy buen programa. Lo que quiero comentar es la única transformación en Morena es de pobres, de pobres que se transforman en ricos. Adrián, ¿Morena es fábrica de ricos? Yo llevo un rato en Morena y no ha sido así, ¿no? Y no tengo coche del año. No tengo esa transformación. Hay un claro proceso, digamos, Morena no está peleada ni siquiera con un tema de riqueza, ni un tema de generar bienestar, al contrario. Yo creo que hay un reclamo muy válido de la población de que si ha habido mucha gente que se suma a Morena por un tema de que es el partido fuerte, ¿no? Y eso también... ¿Oportunistas? Hay muchos oportunistas, sinceramente, y eso también es algo que se debe de revisar al interior de Morena. Pero los datos ahí están. O sea, yo no me los invento. Morena ha sacado a mucha gente, precisamente de pobres. No se han hecho ricos, pero viven mejor. Ya superaron una línea de bienestar que los hace ya no tener que preocuparse por qué van a comer. Lo comentábamos en cierto momento. Estos números que bien citabas hace... Yo creo que no tienen un mes que presumía, y presumía, creo bien, Andrés Manuel López Obrador, sacar a cinco millones de pobreza, cinco millones de personas de la línea de pobreza, pues yo creo que es un logro no solamente suficiente para una administración, sino lo consistentemente grande como para hacer notar pues una estrategia muy efectiva. O sea, yo creo que en ese sentido la tarea, la 4T puede decir que la tiene cumplida, ¿no? Incluso también si revisamos precisamente estos números, si revisamos lo que ha pasado este sexenio que no fue nada fácil, tuvimos una pandemia. En Estados Unidos, por ejemplo, todos los indicadores son diferentes, casi se podría decir que proporcionalmente... Inversos. Inversos porque se ha aumentado la pobreza, se ha perdido poder adquisitivo, mientras en México se ha aumentado el salario mínimo, ha bajado el nivel de pobreza, se ha aumentado la inversión extranjera directa, vemos que, por ejemplo, hoy en la mañana revisaba el rubro de trabajadores de la construcción, ha subido sus ingresos en un 18%. Eso tiene que ver, sí con un tema de que se ha invertido mucho en la infraestructura pública, pero también con un tema de que eso es un indicativo en cualquier país de que las cosas van bien, porque quiere decir que se está pagando más dinero para que haya, pues, que, no sé, mejores casas, para que haya mejores carreteras, que haya más hospitales, ¿no? El rubro de cuánto se invierte en construcción, cuánto están ganando esos trabajadores, es muy indicativo de que las cosas son, pues, mejores, ¿no? Evidentemente. Y eso tiene que ver con esa transformación, entonces, pues, por ejemplo, este compañero que dice que la transformación de Morena quiere sacar a muchos pobres, sí, qué bueno, ¿no? Ojalá eso fuera una transformación que tuvieran otros partidos, ¿no? Pero nosotros es algo más general, que sí se sacan muchos de la pobreza. No hay que olvidar lo que decía hace ratito, ¿no? Alfredo del Mazo era el tercero de una familia que ya estaba gobernando, ¿no? Yo creo que eso es un vicio y eso fue lo que finalmente terminó por debilitar a muchos partidos. Eran los mismos y siempre las mismas familias accediendo a los puestos de poder y todo y el gran desfalco que había en las arcas públicas era también muy palpable, muy visible. Eso es algo que Morena sí está cambiando. Nos falta, se necesita hacer un trabajo todavía más profundo, necesitan llegar nuevos perfiles, sí. Pero, pues, ahí vamos, ¿no? Creo que ya este sexenio es prueba y podrán decirme muchas personas que están o no de acuerdo, pero los datos no me los invento yo, los datos ahí están. Son públicos. Y finalmente son una medición precisa de cómo el país está pasando a una etapa mucho mejor que la que vivimos por lo menos los últimos 30 años. Y para redondear este tema, el tercer tema que nos compete en esta entrevista y en esta ocasión, Adrián, en 2024 es Claudia pero no es Marcelo. Así es, hubo un ejercicio muy importante y de hecho te puedo decir de primera mano también porque conozco cómo fue el proceso, hubo una encuesta que se hizo en todo el país donde iba no nada más el encuestador, iba el encuestador acompañado de una persona del comité de encuestas más representantes de los seis aspirantes y tocaban en la casa y preguntaban, bueno, al final todo llevaba a una urna que era circular donde marcaban cuál era su preferencia, el equipo de Marcelo hizo varias recomendaciones, una de sus exigencias incluso no recomendación sino exigencia fue que la doctora Claudia y todos los que quisieran participar en el tema de encuestas tuvieran que dejar su cargo actual y lo acataron incluso recordando que en el 2012 el mismo Marcelo era jefe de gobierno cuando fue la encuesta que se realizó entre él y Andrés Manuel tenían esos equipos en campo donde seis personas tocaban una casa bueno, de hecho eran siete y la persona decidía el mismo Marcelo propuso a una de las casas encuestadoras que estuvo a cargo del ejercicio y en todas se muestra una tendencia muy clara de que la doctora Claudia fue la elegida por la población ahora esta encuesta no fue gente de Morena solamente fue una encuesta población abierta es un ejercicio estadístico y si siete casas encuestadoras no, fueron cuatro me parece no me acuerdo muy bien y la de Morena marcan el mismo resultado casi exactamente pues es una tendencia irreversible entonces a mí me parece que el pues como dijo incluso el ahora vocero Fernández Noroña en el acto donde se da la constancia la doctora Claudia pues en el partido no sobra nadie ojalá el compañero Marcelo y los suyos pues hagan un llamado a la unidad también y a saber que lo que sucedió tiene que ver con la voluntad del pueblo no estuvo amañado no hubo nada extraordinario que haga pensar que la decisión sería diferente si se repone una encuesta o si se vuelve a hacer el ejercicio estadístico hoy incluso yo te podría decir que si se hace hoy con el envión que tiene que ya la gente sabe que es Claudia probablemente saldría mucho más arriba la doctora Claudia y finalmente Marcelo el excanciller es una pieza fundamental dentro del movimiento pero también dijo algo el diputado bueno el exdiputado Fernández Noroña y es que pues aquí si bien no nos falta nadie pues tampoco es nadie indispensable ojalá todos asuman esa altura de miras que necesita generar la unidad para continuar la cuarta transformación oye pero si se va Marcelo no le causaría mella al voto duro al voto grueso de Morena yo creo que no porque finalmente el voto duro de Morena tiene que ver con un proyecto de nación que inició nuestro presidente y ese proyecto de nación sabemos que le va a dar continuidad la doctora Claudia finalmente Marcelo tiene mucho votante en las clases medias ahí es donde él tiene mucho impacto clases altas y medias esas clases también se sienten mucho más identificadas por lo general con el frente que con Morena entonces yo creo que Marcelo sin duda restaría algo a Morena pero también le restaría al frente porque mucha gente preferiría votar por cualquier opción que tenga seriedad a por el PRI y el PAN de nuevo y sobre todo su candidata que un día la vemos hacer una declaración que se contradice con la del día siguiente entonces pues yo creo que le afectaría finalmente más al frente plática una charla siempre siempre muy agradable con nuestro querido Adrián Barreto delegado estatal de Morena y pues lo de siempre Adrián nos quedamos con ganas de seguir platicando siempre contigo te agradezco como siempre la oportunidad de esta charla de acercar tu expresión que es la expresión de Morena al auditorio de Cadena Azul Radio particularmente al auditorio del Estado de México que ha estado muy pendiente de lo que ha sucedido en el proceso electoral 2023 pero evidentemente lo que va a suceder de aquí para el 2024 y en esos mismos trabajos pues siempre invitado de esta cabina de radio Adrián muchísimas gracias Alejandro pues yo encantado como siempre de estar aquí de que nos puedan escuchar en todo el Estado y pues recordar este gobierno si es para todos este gobierno va a profundizar una transformación una transformación que no había llegado al Estado de México y yo creo que es un lugar que lo necesita y lo merece somos orgullosamente mexiquenses y queremos lo mejor para la gente que vive en este Estado hay que recordar también hay que hacer nuestros los sistemas de gobierno hay que hacer nuestro el palacio estatal no hay que tenerle miedo nosotros elegimos si una máxima de este movimiento es el pueblo pone y el pueblo quita ahora nosotros tenemos que darle el seguimiento y tenemos que exigir que las demandas y todo lo prometido en campaña se cumplan porque de esa manera también vamos a hacer un ejercicio ciudadano y fortalecer la democracia fortalecer la gobernabilidad y sobre todo fortalecer a la población que pues finalmente es la que decide los futuros del país del Estado del municipio es Adrián Barreto delegado estatal de Morena y invitado especial de Cadena Azul Radio pues seguimos con esa invitación permanente siempre bienvenido Adrián gracias gracias a ustedes que nos acompañaron a lo largo de dos horas y un poquito más de buena información nos despedimos le agradecemos la oportunidad de conocer más de ustedes a través de la línea de acceso telefónico le recuerdo que partes de esta entrevista fotografías también por ahí estarán disponibles en el Instagram de un servidor Alejandro Alejandre Radio por lo pronto mientras tanto inicio de fin de semana páselo bien cuídese mucho y lo espero el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana para mantenerle como siempre a la vanguardia informativa soy Alejandro Alejandre y por supuesto que sí me encuentra donde el tigre ruge muy buenos días buena información hasta el lunes votativos noticias sin filtro en cadena azul